Hemos estado permanentemente informando del desarrollo de este maravilloso evento al presidente Nicolás Maduro, decirle que aquí tenemos la solidaridad de los pueblos de América Latina, del pueblo de Venezuela, acompañándonos en esta batalla diaria que libra a Venezuela contra los poderes imperiales. Y en el caso específico, que llevamos dos días compartiendo, discutiendo lo que tiene que ver con este tema que hoy nos convocó y que ayer nos convocó, la conjura mediática contra Venezuela. Y es un tema que de verdad a nosotros nos anima. Es un tema no para atemorizarnos, como bien lo decía el mayor general Padrino López, frente al poderío militar del imperio más salvaje que ha sufrido la historia de la humanidad, aquí está el poder popular hecho gobierno. Frente a ese poderío militar, nosotros le decimos que no tenemos miedo, que aceptamos el reto y vamos a Santa Inés cuantas veces nos lo proponga. No tenemos miedo y nosotros los convocamos hoy para salirnos y para convocar esta batalla comunicacional fuera de los medios tradicionales. Nosotros tenemos que ser todos, todos predicadores de la verdad. No es un papel solamente de un ministerio, a pesar de que honrosamente nosotros somos el ministerio del poder popular para la comunicación y la información, como así nos nombró nuestro comandante Chávez. Somos el ministerio del poder popular porque es el ministerio del pueblo, es el pueblo hecho gobierno, es el pueblo en la batalla comunicacional. Y yo coincido con todas las intervenciones que aquí se han dado de nuestros invitados internacionales, nuestros invitados nacionales, a quienes además agradezco profundamente, porque como decíamos ayer en el acto de instalación, sabemos que no están acá por un afán académico, sabemos que no están acá por un interés meramente intelectual. Es un ejercicio de solidaridad internacional con la República Bolivariana de Venezuela, con la Revolución Bolivariana, con el presidente bueno, con el presidente hijo de Chávez legítimo, Nicolás Maduro. Y es un acto de solidaridad principalmente con el heroico y el bravío pueblo de Venezuela, que con alegría libra esta batalla diariamente. Nosotros ni estamos asustados, ni estamos tristes, no, nosotros estamos felices de conspirar contra esta conjura. Y nos nombramos conspiradores contra la conjura mediática contra Venezuela, conspiradores permanentes y nos constituimos en la guerrilla comunicacional del presidente Nicolás Maduro para librar las batallas que sabemos se nos vienen nuevamente. Así como derrotamos el golpe de Estado reciente, que fue, debemos decir solo a los compañeros que vinieron de otros países, fue un golpe duro. Vimos cosas que el pueblo de Venezuela nunca antes se había imaginado. Y por eso no escatimamos en decir que eran acciones fascistas, que eran acciones terroristas. Y el lenguaje es fundamental, porque las cosas deben nombrarse por su nombre. No eran protestas, era terrorismo. Cuando nosotros veíamos la acción salvaje, deliberada, incendiando kinder, incendiando universidades, bibliotecas, incendiando el metro de Caracas, incendiando los autobuses, incendiando los trabajadores del metro. Porque simbólicamente, los trabajadores del metro, simbólicamente, hoy soy, son presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Porque un trabajador, porque un obrero, es presidente de la República Bolivariana de Venezuela y es líder de esta revolución, un legítimo hijo de Chávez. Vimos con estupor, realmente, y por eso no tenemos ningún temor en decir que era terrorismo, como degollaban a jóvenes trabajadores. Lo planificaban y lo anunciaban sin vergüenza alguna por las redes. Por lo que decía el psiquiatra Jorge Rodríguez, además alcalde y miembro del alto mando político, porque había una banalización del mal, una banalización del odio. Nosotros veíamos por las redes sociales cómo se les enseñaba a matar, cómo se les hacía llamado a matar a con nacionales. Lo que vivimos nosotros recientemente fueron más de dos meses de acciones terroristas permanentes, de una insurgencia armada, que no tuvo contemplación alguna cuando se trataba de asesinar a 42 venezolanos, uniformados y civiles. Bueno, nosotros hoy le decimos al imperio que se preparen también. Nosotros no le tenemos miedo y estamos preparados para las próximas batallas. Y somos la guerrilla comunicacional, porque tenemos que reivindicar nuestros orígenes. Tenemos que reivindicar el origen de este proceso histórico. Por nuestras venas corre sangre de Libertadores. Por nuestras venas corre sangre del gigante Simón Bolívar. Por nuestras venas corre la sangre de Hugo Rafael Chávez, de Jorge Rodríguez y de muchos otros mártires que dieron la batalla contra el capitalismo y contra el imperialismo. Bueno, Vicepresidente, estas han sido unas jornadas realmente extraordinarias. La efusividad principalmente de quienes han asistido a estos foros acompañando a nuestros invitados. Tenemos una declaración que hemos invitado al compañero Carlos Aznárez para que la lea y la comparta con todo el pueblo de Venezuela. Y le reiteramos al presidente Nicolás Maduro que producto de este foro salen articulaciones concretas para la batalla comunicacional. Y somos conspiradores contra la conjura mediática mundial y los volveremos a derrotar. Muchísimas gracias.